W.Y.V. W.Y.V. Hay algo que me gusta de ti y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu cintura. Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca. Por las noches se meto en mi casa y la fiera de adentro la saca. Se mueve, se mueve, me lleva otra tapa, por la puerta oscura me atrapa. Me toca, me besa el fuego, la jefa de la tri, como chaca. Tiene algo que me descontrola, me emoba cuando se acomoda. Llegando peligro, poca con soda. Esuática, fanática de la moda. Pégate, llévame al cielo, rompe el suelo. Corta, corta, suelto el pelo. Ella se vea mantejado de vainilla con chino de caramelo. Seguimos asocándonos, tú y yo, sintiéndonos, pensándonos. Seguimos asocándonos, tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Sin duda la reina de la noche se mueve, me enloquece con un flow, 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 ca-ca-ca-caro. Como yo no reparo, le dije claro, negra, vamos al grano. Me preparo, se me pega el descaro, rápido como disparo. Pero ella me amada, yo le amado. De cara de la buena, yo soy el malo. Con ella yo combino, tomando vino, vino a lo ganterino. Su cuerpo asesino, multiplatino. Y era cruzante en mi camino. Quieres acción, prendemos el rino. Tú eres la mami de mi destino. Cuando se envía de su mar de vino. Cuando se mueve el maquino, 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 maquino. ¡Machino! 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 Siento que eres necesaria para mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!